Recorriendo a Siloé, pues, de Doña Rubifani, Valencia, a estas horas de la tarde, patrullando la memoria de Siloé. Ya el futuro IPC musical ya está prácticamente... Le faltan nomás las tejas, ahí se sigue trabajando. Estamos en la estación, las muchachitas, policías, ahí marchando. Las tienen marchando para arriba y para abajo. Este es el IPC musical, la Escuela de Música del IPC, que está en construcción. Ahí están los obreros trabajando en esta parte del techo, de la estructura del techo, de esta sesión de música del IPC en la ciudad de Cali. Se sigue poniendo el trabajo, Colombia sigue ganando, por ser la Romania. Así está la construcción del futuro IPC musical. La parte musical del Instituto Toledo de Cultura de la Ciudad de Cali. Ahí se sigue trabajando, se sigue elaborando. Hoy, 26 de marzo de 2018. La obra de la alcaldía en el IPC musical. ¡Gracias!